Y en días anteriores se realizó en el marco de la gira Corridal, la visita al establecimiento de los Hermanos Castro, en la zona del Amarillo, cerquita de Cazupá, un establecimiento que tiene 49 hectáreas, tan solo que produce muchísimo. Allí estuvo el ministro de Ganadería Tabaré Aguerra, estuvieron criadores de todo el país, realmente fue una jornada muy interesante. Pero vamos al contacto telefónico que precisamente teníamos con Adrián Castro, evaluando un poco lo que fue esa interesantísima jornada. Y bueno, realmente para nosotros fue un gusto recibir la gira Corridal, acá en nuestro establecimiento, y realmente nos superó la visita de la gente que vino, muchísima gente. Mucha gente que llegó hasta el establecimiento, lamentablemente no se pudo mostrar lo que se hubiera querido mostrar por las condiciones de sequía, muy complicados, ¿no? Sí, realmente no se pudo mostrar todo, sí se mostró una parte por lo menos de lo que es la suplementación en ovino que se pudo hacer, por lo menos que la gente viera un poco, y bueno, no se pudo mostrar realmente lo que es un manejo de carga horaria en los verdeos, porque, bueno, los verdeos no existen a esta altura, está todo prácticamente en tierra, y bueno, como tú decías, yo ayer domingo anduvimos por la ruta 56, y nos comentaban por ahí, por la costa de Río Santa Lucía, que han lluvido en el eje 30 milímetros, acá nos tocaron 13 milímetros nomás, esta época, poca lluvia, ¿no? Estoy viendo acá en Molles de Timote, me están comentando 42 milímetros, por ejemplo, nos dice Jorge Clavés con la zona de los Molles, también un agua linda, así que 13 milímetros, pero por lo menos algo, alguito, le llovió, ¿no? Sí, sí, algo, por lo menos para las avenas que venían luchándola ahí, los reiraces que la vienen peleando, ¿no? Nacieron alguna planta que está queriéndose perder, pero bueno, ahora con esta aladita que está cayendo, también los va a atrasar. De repente, entre la gente antes decía, ¿no?, que cuando helaba arriba del barro, probablemente se mejoraba el tiempo y llovía de vuelta, capaz que por ahí empieza a llover, ¿no? Está bien, ojalá se cambie el panorama, por lo menos en cuanto a precipitaciones, pero si vienen las heladas también es otro problema. Y bueno, la gira, me imagino, con la presencia del ministro y demás, mucha gente, ¿qué les dejó? ¿Qué comentarios, qué balance hicieron de la presencia de los corredalistas y demás ahí en el establecimiento? Y la verdad que para nosotros, positivo en todo, ¿no? Porque ya que vengan autoridades como vinieron, toda la gente que vino, ¿no?, gente importante, desde un productor pequeño al ministro, ¿no?, a toda la gente que vino a agradecerle, el apoyo, el apoyarnos y felicitarnos por lo que estábamos haciendo, realmente eso es muy confortante, que se reconozca todo el trabajo a los pequeños productores, de parte del ministro, como se reconoce, y todo también es un apoyo moral en este momento muy positivo, ¿no? Y realmente sorprendido por la concurrencia de gente de todas partes del país, ¿no? Sí, sí, fue muy importante. ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué comentarios hizo allí? Y bueno, el ministro, lo que más se hincapié es tratar de suplementar lo que van a dar ellos, tratar de que las empresas pequeñas no se pierdan, por lo menos tratar de pasar esto, ¿no?, que es complicado, de esta sequía, que son suplementaciones lo que ellos van a hacer, ¿no?, parche, como dijo él. Y bueno, para nosotros tuvo palabras de aliento, un reconocimiento a lo que nosotros hacíamos, muy importante, pero bueno, hay gente que la está pasando mal también, como nosotros, ¿no? Recordamos el sistema, Adrián, son 49 hectáreas, la base ahí del establecimiento, ahora han podido arrendar otras 50 hectáreas, pero manejan una carga de cuántas ovejas hay por hectárea. Y hoy, con el arrendamiento que pudimos tener, por suerte, tuvimos un alivio, pero nosotros hoy estábamos manejando 200 y pico ovejas en carnerada, 270 ovejas más o menos adultas, más 40 borregas que van a ser madres, más 120 corderos que se estaban invernando, ¿no?, para cordero pesado. Esa era la carga que tenían en las 49 hectáreas. Sí, sí, hasta hace un mes que se pudo, se tuvo la suerte de conseguir 50 hectáreas, que bueno, que por lo menos fue un desahogo bastante grande, si no se hubiese tenido que malvender a algún animal, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando entonces de 430 animales, 8, casi 9 animales por hectárea. Sí, sí. La carga que tenían. Más los vacunos, ¿tienen vacunos? Sí, hay unos vacunos que, bueno, que no se pudieron, nosotros hacemos una invernada corta de tarreros, se cortó ese ciclo por la seca, sí hay 90 y pico vacunos, igual adultos, que la mayoría ahora se tuvieron que sacar para ese campo que se consiguió, ¿no? Están con 90 vacunos adultos, ¿seguros? Sí, 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 tienen una carga muy, muy importante. Y bueno, en base a mejoramientos, en base a mucho manejo, bueno, los mejoramientos, como decía, se han perdido buena parte, ¿no tienen recuperación con el agua esas praderas, por ejemplo? Sí, mirá, de tres praderas, bueno, que incluso cuando tú tuviste la oportunidad de venir, que la verdad que fue de ahí que se inició todo esto también, de esa primera gira que se hizo de la Sociedad de Revoler y del Sur, y que tú tuviste la oportunidad de venir también, de ahí esas praderas, alguna de tres praderas muy buenas que había, dos están perdidas, que eran mayormente trébol, posiblemente de repente nazca algo de semilla, un banco de semilla, pero de la planta prácticamente se ha perdido todo. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, ¿qué te deja como resultado, pensando en el futuro, pensando en la posibilidad de crecer con la presencia del ministro? ¿Estuvo la gente de colonización finalmente? No, porque justo la gente de colonización estuvo para ahí, para Florida, que estaban con el tema de la lechería y eso, colonización fue para ahí, quedaron de venir a visitarnos, y bueno, ver, digo, del gobierno, supuestamente nos va a venir ayuda, no en plata, pero sí en asesoramiento, ingeniero, gente que nos apoye en algunas decisiones para tomar, y bueno, ver a ver si sale de repente un campo de colonización, algo para poder seguir trabajando. Sí, sí, sí. Pero fue un espaldarazo importante la presencia del ministro, de que vea lo que están haciendo ustedes, el ministro que, bueno, ha sido en algunos casos muy importante para el desarrollo de los pequeños productores fundamentalmente, como hemos visto en la lechería, donde ha dado un espaldarazo importante a distintas acciones que se han hecho, que se han encaminado hacia el sector. Así que, bueno, te felicitamos nuevamente por lo que han hecho ustedes ahí en la zona del Amarillo, cerquita de Cazupá, y bueno, estaremos a la expectativa de novedades en cuanto a la evolución del establecimiento y demás. Vamos a estar hablando enseguida también con el ingeniero Marcos García Pinto, que fue un poco el coordinador de toda esa gira ahí en el departamento. Así que te agradecemos mucho, Adrián. No, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, un gran saludo de toda la familia para vos, Alberto, que todo se empezó desde aquel día que tú viniste también, que le diste para adelante, que eso es importante, ¿no? Y apoyar a todos los pequeños productores, y en eso es cierto, el ministro, en ese sentido, es una persona que le gusta el pequeño productor, el que se esfuerza, el que lo hace saber. La verdad que eso es muy importante también. Seguimos compartiendo esta edición desde Florida y para todo el país. La semana pasada teníamos algunos apuntes de lo que fue la gira de la Corridal con la visita a lo de Boero, allí en la zona de Palermo, pero también allí conversamos con Rubén Boero, con el papá de Marcelo Boero, con quien conversábamos la semana pasada. También estaba Libertad su mamá. Una historia muy particular, ¿no? Que comenzó en Illescas, él como niño, en esos pagos, bueno, desarrolló su vocación por la producción, pero después, bueno, tuvo que vincularse a otra actividad que también tiene pasión, como lo es la carpintería. Son industriales carpinteros, los Boero, con una empresa muy importante en la capital del país, y a partir de ahí han podido invertir en tierras, y bueno, han construido esta empresa exitosa que está ubicada ahí en la zona de Palermo, que tiene cabaña, tanto de Corridal como de Jereford. Hablando un poco de esas historias del pasado, con Rubén Boero, de la época de su papá, también de su abuelo, que era Carrero de Prandi, una historia muy particular, la compartimos con ustedes. Y bueno, una historia que comenzó, bueno, me decía, su señora fue maestro de la escuela industrial. De la escuela industrial de Florida, sí, Bueno, era para el año 60, 62, por ahí, más o menos trabajé en la escuela de Florida. Maestro en qué área? De carpintería, maestro de taller de carpintería. Sí, sí. Yo viajaba desde Montevideo acá, en el tren. Mire usted. Me pasaba en el tren. Y bueno, y después, siempre nos gustó el campo, yo nací en el campo, nací cerca de acá, en Costa de Yescas, así que diría que fui vecino de acá, de esta zona. A los 9 años, mi padre fue para Montevideo y nosotros fuimos para allá. Y bueno, y después de una cantidad de años, volvimos de nuevo para el campo. Allá por el año 90, compramos una parte del campo acá porque queríamos tener algo de lo que era el campo porque siempre nos gustó. Si bien tenemos nosotros negocios en Montevideo y sobre todo en la carpintería, también queríamos tener en otro lugar cosas, hacer otra cosa. Por suerte a uno de mis hijos le gustó el campo y ese que está afianzado de acá, que es Marcelo. Y nosotros estamos en Montevideo trabajando allá con el otro hijo de mi señora. Así que la historia que comenzó en Illesca, me decía. Y allá, ¿cómo fueron sus años mozos? Bueno, yo nací ahí en Costa de Illesca y estuve hasta los 9 años. ¿En la estancia de...? Ese campo era de un señor llamado el doctor Luis Ríos. Luis Ríos, mi padre arrendaba ese campo. Y bueno, y después... Pero su padre era de Montevideo mismo. No, mi padre era de campaña. Era de campaña, era hombre de campo. Sí, era de campo. Él trabajaba en lo de Prandi, era Carrero de Prandi. Ahí inició... Que era un almacén rural. Ese es el almacén de Prandi, muy conocido. Muy conocido. La Ruta 42. La Ruta 42. Existe, pero no hay nadie. Sí, sí, sí. La familia existe, pero ellos no están más. Así que era Carrero, hacía el traslado de qué mercadería en ese caso. Y en ese caso ellos llevaban la gente... Ramos generales era el almacén. Ramos generales, sí. Llevaban harina. Sí, sí. Y venían con cuero también. Venían con cuero, con lana, con ese tipo de cosas. Mi padre hacía ese trabajo. Dice que trabajaban con mulas. En carretas con mulas. En carretas con mulas. En qué tiempo. ¿Y usted alcanzó a hacer algo de eso o no? No, no, para nada. Ya te digo, yo me fui a los nueve años, quiere decir que no vi nada de eso. Sí, sí, sí. Sí, me gusta el campo. Y bueno, después a llegar a Montevideo, hice, terminé... Llegué a tercer año de escuela. Después hicimos tercero, cuarto y quinto. Y después hicimos escuela industrial. Después yo hice un curso de maestros en el IRED. Y me recibí de maestro y me vine a trabajar a Florida. Como maestro de carpintería en Florida. Eso fue por el año... Hay unos alumnos acá. ...58, por ahí más o menos, que vine a trabajar. Y trabajé tres años, hasta el 62. Y después fui trasladado a Las Piedras. Me imagino esa emoción de encontrarse con ex alumno. Eso, eso. Hay un ex alumno acá. Hay uno aquí. Anda uno con nosotros acá, por suerte. Bueno, y después... Después pusimos la carpintería, ¿a dónde? Sí, sí, pusimos la carpintería en Montevideo, en la zona de la Unión. Y, bueno, y después de trabajar una cantidad de años, nosotros fuimos... Quisimos tener, volver al campo, porque era un poco donde uno había nacido. Y teníamos la intención de tener otra entrada, o por lo menos una caja de ahorro, como decimos nosotros. Y, bueno, y creo que se ha logrado hace 25 años que estamos acá. Y ahora esto está a cargo de mi hijo, y él lo lleva bastante bien. Ha hecho cursos y ha especializado bastante. Acá se trabaja, se trabaja mucho. Con la señora han hecho vida de campo y mucho trabajo. Sí, sí, sí. Se pudo adquirir esto, ¿con cuántas hectáreas se iniciaron acá? Nosotros empezamos acá, que eran 380 hectáreas. ¿En qué año fue eso? En el año 90. ¿En el 90? En el año 90. Después compramos otro campo allá cerca de los de Prandi, que eran 360 hectáreas, pero era muy lejos. A los 3 o 4 años lo vendimos y compramos acá, a 5 kilómetros, 410 hectáreas. Y después las agrandamos 110 hectáreas más. O sea que llegamos a tener casi cerca de 1000 hectáreas. Y habíamos arrendado un campo de acá enfrente de 360 hectáreas, pero después la familia lo pidió, porque como ahora se trabaja mucho con la soja y las rentas estaban buenas, la familia pidió para que le entregáramos el campo. Entonces, por lo tanto... Así que propiedad acá, ¿cuántas hectáreas son? ¿Cuántas hectáreas propiedad? En total son 960, en total. Sí, sí. Los dos campos, este y el otro. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Siempre se fueron especializando entonces en el Corridal y en el Hereford, de muy buena manera. Empezamos con el primero, me acuerdo que los primeros animales eran con guampa y después nosotros nos tratamos de llegar a tener Paul de Hereford para no hacer la carnicería esa de cortar a la guampita, que para nosotros nos parecía un disparate. Y ahora tenemos prácticamente todo el rodeo de Hereford, Paul de Hereford. Y el Corridal, Gerard Marcelo, saca muy buenos premios y tiene muy buena genética. Y compra, invierte en comprar carneros de primera línea. A veces compra él, a veces compra entre 4 o 5, porque no hay más remedio, pero se compran y está funcionando bastante bien. Todo tiene buenos índices de reventabilidad en carne y eso. Si bien el campo se mantiene, o sea, nosotros no vivimos del campo. Nosotros más bien ayudamos al campo. El único que vive del campo es Marcelo. ¿La carpintería se mantiene? La carpintería por ahora se mantiene en Montevideo, aunque hay dificultades en este momento. Está otro de sus hijos allí. Pero está otro de mis hijos, estoy yo y mi señora, y bueno, ahí mantenemos con eso allá. Y Marcelo tiene totalmente dedicado al campo todo el día. Entonces nos compensamos. A veces el campo ayuda a la carpintería, a veces la carpintería ayuda al campo. Si bien es cierto, la carpintería fuera que puso todo para que esto funcionara. Y cuántas historias como las de Boero habrá a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Para seguir compartiendo con ustedes, que lo vamos a hacer en próximas ediciones. Historias de vida, de campo, historias muy, muy interesantes. Y allí en los de Boero estuvo La Noria, el establecimiento, cabaña de la familia Pastorini, que están también allí en la zona de Palermo. Con Juan Antonio Pastorini, joven, corridalista, hablábamos un poco acerca de cómo se gestó esta cabaña. La cabaña surgió por un proyecto que hicimos, una monografía que ganamos en la corrida. Bueno, estábamos integrando los jóvenes corrida del Uruguay, estaba recién iniciándose el grupo. Participamos en una monografía y sacamos un segundo premio, que fue un premio importante para nosotros. Y los veteranos de corrida, siempre dando una mano, te dicen, bueno, plata de corrida, la hay que invertir en corrida. Y así fue que surgió la cabaña. Digo, nos dieron una gran mano con unas ovejas ahí, eran unos pesos, una poca plata. Y hicimos unas 15 ovejas que nos dieron entre Pedri y Puro de origen. Y bueno, ahí surgió todo en el 2007. Ahí arranca la cabaña de la Noria. Ahí arranca la cabaña de la Noria. Y después empezaste a seleccionar el pasado. Después de eso hicimos un crecimiento al inicio de la cabaña. O sea, nos guardábamos el 100% de los animales, tratando de hacer un volumen un poquito más importante, porque con 12 ovejas era imposible trabajar. Hasta llegar a un número de 100, que es lo que nos permite el predio más o menos. Estamos manejando unas 100 hembras con sus respectivas categorías. Y ahí arrancamos la selección. Hace cuatro años que estamos integrando la evaluación global de la corrida, o sea, con datos genéticos. Y estamos seleccionando en base a esos datos. Hace cuatro años. Este es el cuarto año que tenemos los carneros con datos. Y bueno, empezaron a participar en exposiciones. ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, en el 2009 fue el primer año que participamos en las exposiciones. Llevamos dos borregos a Durazno, que sacamos un tercer premio y un cuarto premio, con dos borregos. El que sacaba el tercer premio lo encerramos y fue al Prado, que sacamos el tercer premio otra vez. Fue una satisfacción grande, una cabaña tan joven y ya teniendo premios a nivel de Prado fue importante para nosotros. Y fue un poco el impulsor de todo esto, también eso. Tener ya el arranque, ya arrancar bien, fuerte. Y bueno, fue un poco eso. Y después hemos participado en Paso de los Toros, Minas, Iyesca, Durazno, Tacuarembó. Melo, vamos a casi todas las exposiciones. Y con buenos resultados, hemos tenido grandes campeones en Paso de los Toros, hemos tenido lotes de campeones, o sea, el lote campeón. Sin ir más lejos, este año sacamos el lote campeón en Minas y también el lote campeón en Paso de los Toros. Sacamos el gran campeón de Pedri en Minas este año. Y años anteriores también hemos sacado, digo, hemos tenido un lote, por suerte, un lote de premios importantes que nos satisfacen mucho. ¿Y cómo va, hacia dónde apunta la selección? ¿Qué es lo que estás trabajando especialmente? Bueno, hoy estamos apretando un poquito más la mano con el tema selección. Digo, estamos buscando animales que tengan mucha carcasa, que tengan mucha carne. Muy enfocado a eso, que tengan lana, que lana de buena calidad y buena finura, o sea, que sean finos, que sea el global del animal, que sea un animal rentable. O sea, lo que estamos buscando es la rentabilidad del animal, básicamente. Y en eso estamos seleccionando los animales, en ese sentido, y eligiendo carneros dentro de la cabaña y fuera de la cabaña, o sea, trayendo carneros de otras cabañas también, cabañas importantes, carneros que nos parece que cumplen los objetivos que nosotros estamos planteados. Los números, los EPD son fundamentales en todo eso. Y bueno, es que si no tenés una base numérica para basarte, para hacer la selección, a ojo es imposible, es imposible. Entonces estamos con el tema de los datos, muy fino, estamos mirando todos los datos, sin perder en cuenta el animal, ¿no? Digo, no puede ser un animal que tenga muy buenos datos, pero que sea chueco, por ejemplo. O sea, tiene que tener funcionalidad. O sea, evaluamos un poquito todo para terminar la decisión de qué animal usar y qué animal no. Y en estas instancias, en esta gira, que comentarios de los correalistas, ¿qué aportes importantes te han hecho? Y bueno, la verdad que muy satisfecho porque trajimos unas hembras ahí a mostrar. Digo, nos invitaron, el amigo Marcelo Güero nos invitó a participar, ya que la gira llegaba muy cerca de casa, a traer unos animales y poder compartir con la sociedad. Y muy contentos porque la verdad que eligiendo así algunas hembras, no te digo al azar, pero del montón, quedaron muy contentos los cabañeros con la genética que tenemos, digo, viendo que estaban muy bien posicionados en lana, muy bien, de una adecuada finura. Así que a nosotros nos gusta, digo, que vengan para la zona, que miren un poco y que te den el apoyo, que están haciendo las cosas bien, está bueno.